¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPiu, bienvenidos a un nuevo vídeo, chavales, bienvenidos a un vídeo absolutamente épico, estoy aquí con mi compañero Fonso Hola, ¿qué tal? Y bueno, chavales, aquí está Fonsito, como digo, y vamos allá con esta nueva actualización de DragonBlock C, la cual trae una cosa que llevamos esperando mucho tiempo, chavales, los fans de DragonBlock C Y es la cosa, chavales, de la fusión, efectivamente, ha venido a DragonBlock C para, pues bueno, pues para venir fuerte La verdad que Jinryu se lo ha tomado muy en serio el tema este, y ha metido ya, como digo, las fusiones, así que sin duda, chavales, vamos a grabar Fonso y yo Cómo se haría, digamos, una fusión, ¿vale? Así que vamos allá, chavales, lo primero de todo que tenemos que hacer es tener un personaje, lógicamente Nosotros nos hemos puesto todas las habilidades un poco, pues al máximo y tal, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo para que veáis más o menos cómo se hace Y lo primero que hay que hacer es encontrar la casa de Goku, así que vamos a poner el comando de DragonBlock C Locations Lógicamente estamos en un mundo, pues aleatorio absolutamente, ¿vale? Y, qué gracioso, ¿no? El comando Me pone que la casa de Goku no está encontrada, ¿no? Que hay que encontrarla, básicamente ¿Y cómo la encontramos? Pues básicamente buscando, o sea, hay que encontrar la atalaya de Kami, ¿vale? Que eso sí que lo tenemos, ¿no? Sí, sí que lo tenemos, vamos a poner TP80, 220, 60 ¿Vale? Y a partir de aquí hay que encontrar la casa de Goku, ¿vale? Y pedirle la técnica a Goku, la técnica de la fusión Así que bueno, deciros, chavales, que aún no está metido esto en el servidor de DragonBlock C hispano Por lo menos Por lo menos a este mismo momento que estoy grabando el vídeo, ¿vale? Me he quedado pillado, gracias ¿Qué hago? O sea, game mode 1, vamos a poner Yo estoy comprando aquí de todo, ¿vale? Akami, ok No sé qué te puede dar Akami exactamente Bueno, el vuelo, que eso sí que es importante Potencial librado también Y si acaso el salto, tío Y ya está, vamos a buscar a Goku, va Bueno, chavales, acabamos de encontrar a Goku Llevamos unos 15 minutos buscando, o 20 más o menos O sea, menos mal que la ha encontrado aquí mi compañero Fonso No sé dónde estamos realmente O sea, lo de Kami está pues a miles de millones de kilómetros Y como dato curioso, quiero añadir Que se ha generado cerca de un poblado que estaba a medio acero Como veis, o sea, está reventado Está reventado y Goku es el máster, ¿sabes? Es el dios de la aldea Bueno, pues nada, aquí está Goku, chavales Vamos a pedirle la técnica de fusión Vamos allá a aprender habilidad de fusión Aquí lo tenemos, 100 de ki Cuesta, bueno, de TP, mejor dicho Skill is disabled ¿Cómo que skill is disabled? ¿Esto qué significa, amigos? ¿Esto qué significa? Bueno, chavales, pues ya tenemos activada la fusión En el servidor Había que cambiar un pequeño cosito Ahí en el archivo de configuración del server Deciros que tenéis que hacer un servidor, lógicamente Con el archivo 4G y tal Para poder, pues, disfrutar de esta fusión de momento Porque como no está en el Dragon Block hispano Pues la única manera sería, como digo Haciendo vosotros un servidor Pero bueno, vamos allá Vamos a aprender la habilidad Fusión, ahora sí que está aprendida Efectivamente tienes que aprenderla tú también Ya la he aprendido Perfecto Y ahora, según he estado viendo Debería de cargar yo primero Y luego tú, ¿vale? Pero tenemos que tener activada, lógicamente, la fusión Entonces, vamos a ver Vamos a activarla al máximo Ahí estamos Y ahora, eh... A ver, espérate, que activo Es que no tengo No me acuerdo en qué botón tengo Con la X Con la X podemos ver, en plan Todas las habilidades que tenemos, ¿vale? Y la fusión dónde está, aquí Abajo Activar Disable Ya está activada Ya está Vale Y ahora yo empiezo primero a cargar Y luego tú, ¿vale? El key Vale Entonces, a ver... Cargamos a C, ¿no? Pero ponte en base, ponte en base Uy, espera Dale a la H, ahí Sí, sí, voy Tengo el minimapa ahí y me está... Ahora Vale, cuando yo cargue Tú cargas después, ¿ok? Y lo intentamos, va Vale, ¿cargar a G o a C? A C, a C Venga 3, 2, 1 Cargo Carga, 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 carga Vale, vale, vale A ver si va A ver si va Recemos Recemos, amigos Vamos Ah, bueno, pero espérate Es que no sueles cargar, yo creo, ¿eh? Yo creo que es con la F también Espérate Voy a darle la F, tío Y luego tú, ¿vale? Vale No, la F no La G, la G, la G Vamos allá G Dale, dale, dale Si, si, si Estamos haciendo algo Si Se oye, se oye Dios, pero ¿qué ha pasado? No sé, está cargando No sé qué está haciendo Tío, eh Ha sonado la fusión, ¿eh? A ver, a ver Espérate Repitamos, repitamos, repitamos Eh, nos hemos salido de la zona, ¿vale? Goku está por allí Y estamos nosotros aquí Porque a ver si va a ser por ello Por lo que no funciona Porque realmente estamos haciendo bien el ritual Así que vamos a intentarlo De nuevo Así que vamos allá, Fonso, compañero Le doy a la C en cuanto me digas Dale Venga, le doy Vamos allá Vamos Fusion, ¿se oye? ¿se oye? ¿Se oye? ¿Pero por qué? ¿Por qué no va? Vale, chavales Creo que ya lo hemos pillado El tema está en que Fonso tiene que cargar el key De forma normal Con la tecla C Y yo tengo que transformarme ¿Vale? Cerca de él Así que vamos a intentarlo, chavales Va Fonso, vente por aquí, compañero Deja de destruir el mundo Vale Carga Vale Y ahora yo con la G Es que yo creo que eso tiene más sentido, ¿eh? A ver ahora Fusion Va a funcionar ¡Sí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué puedo mover? Bueno, claro que no Pero es que yo Soy la fusión De ti Y de mí O sea Bueno, 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 bueno Yo, a decir La vista del otro es una mierda Pero... Ya, la vista del otro creo que es simplemente tú cargando, ¿no? El key Pero, no, es yo tepeándome todo el rato a ti ¡Hola! Madre mía Bueno, da igual, de momento Está guapo Ahí va Ya se me ha destransformado Porque no... Porque me ha echado Porque como me estoy tepeando a ti Tienes puesto el servidor Que no se puede volar Ah... Vale, vale, vale Bueno, esto sería un fallo técnico del servidor Simplemente tenéis que ponerlo de allow flight Lo tenéis que activar, ¿vale? No, 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 tú Vamos a hacerlo al revés Como veis aparece una nueva técnica O sea, perdón Una nueva característica Que es básicamente la de fused Y la de no fused, ¿vale? Que es básicamente cuando te indica el tiempo que te queda para la fusión Que serían cinco minutitos Y luego el tiempo que tienes que estar descansando Que son en este caso diez minutos Pero se puede... Vete cargando Bueno, chavales, parece que tenemos aquí ocho minutos de espera Porque no podemos quitarnos, digamos, el no fused este O sea, que ni siquiera con comandos O sea, que es muy raro Pero bueno, igualmente no pasa nada Ya lo habéis visto Como era, ya sabéis que podéis hacer la fusión en algún servidor Con algún colega que tengáis Y pronto, pronto, pronto lo meteremos en el servidor de DragonBlockC hispano, ¿vale? Así que bueno, chavales Poquito más Como dato también a añadir Deciros que la fusión Lo único que hace es De momento, ¿vale? No cambia la apariencia del personaje Es decir, únicamente Se ve la apariencia normal Del personaje que tengáis Solo que con un tamaño un poco más grande ¿Vale? Pero como digo La apariencia no cambia de momento A lo mejor Jin Ryu Pues lo avanza de momento O sea, lo avanza en otro momento Pero ahora mismo Estamos en fase Por así decirlo Beta, ¿vale? Con el tema de las fusiones Así que os iré informando en el canal Con más actualizaciones que tengamos Así que nada, chavales Sin duda Espero que os haya encantado este vídeo Espero que dejáis un mega like Espero que os suscribáis Si no lo habéis hecho ya Y Fonso, compañero Hola Bueno, pues Está muy guay Está mejorando el mod Está mejorando el mod ¿No? Bueno, pues sí La verdad que está mejorando Faltan aún muchas cosas por meter Pero la verdad que está muy guapo De momento Así que nada, chavales Un saludito Muchas gracias por estar ahí Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Woohoo! Adiós ¡Woohoo! ¡Woohoo!